Música Yo soy curiosa, por Dios no soy desdiciado Música Ay, te diré, ¿de quién te vas a violar? Música Con las hombres no se cuentan, ahí vive ya la libertad Música Cuando impinguen su palabra, Five soldiers can't die Música Pero mira la importancia, de otras almas y en la fuerza Música Hoy, te diré, ¿de quién te vas a violar? Música 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 Música